Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. La vida de Jesús en esta tierra no fue un paseo triunfal, donde todo le sonrió. Al proclamar su Evangelio, su buena noticia, fue aceptado por un buen puñado de personas, pero también fue rechazado por un alto número de ellas, especialmente por las autoridades de entonces, que lograron darle muerte en lo alto de una cruz. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, donde anuncia a sus seguidores que serán rechazados por muchos, arrestados y llevados a los tribunales, son un buen comentario a otras palabras de Jesús. No está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo. Fue lo que le sucedió a San Esteban, el primer mártir cristiano. Por seguir y predicar lo mismo que su maestro Jesús, le sucedió lo mismo que a él. Y le mataron lo mismo que a él. Y su final fue el mismo que el de Jesús, resucitando a una vida nueva de total felicidad. Jesús nos invita a perseverar con él hasta el final. Señor, gracias por este nuevo día. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti para darte gracias por permitirme vivir otra Navidad, hermosa época de luz y celebración, que une a las familias y los amigos. Permite que en estos días nuestros ojos se llenen de brillo, nuestros labios de sonrisas y nuestros corazones de sincera humanidad. Jesús de Nazaret, tú naciste en una familia llena de amor y unión. Por eso te pido que sigas tú bendiciendo mi hogar. Por favor guía nuestras decisiones, inspira nuestras acciones y permite que en nuestra casa, reinen el respeto, la bondad y el entendimiento. Danos tu abrazo y ayúdanos a cambiar el rencor por perdón, la desesperación por la alegría y la intolerancia por comprensión. Te pido que visites nuestro hogar y sigas bendiciendo nuestra mesa, y a todos los que nos sentamos a compartir en ella. En estos días de paz y amor, danos la grandeza de corazón para perdonar las faltas de los demás, y permite que los demás perdonen nuestras faltas. Ilumina nuestra vida con tu luz, y ayúdanos a alcanzar nuestros propósitos. Por favor, mira nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras necesidades, y danos la fuerza y el valor para alcanzar aquellos propósitos que tanto anhelamos para nuestra vida. Te pido también por los más necesitados, por favor abrígalos con tu manto de amor, dales calor de hogar, proveeles el pan de cada día, ayúdalos a superar sus necesidades, y haz que, al celebrar tu nacimiento, ellos tengan un nuevo corazón y una nueva esperanza. Señor, te pido que en esta Navidad, llenes con tu presencia, nuestros corazones, y que tu hermosa compañía, y el resplandor de la estrella de Belén, iluminen nuestra senda, y nos guíen por caminos de dicha, de seguridad y prosperidad, hoy y en el año que está por llegar. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila, tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta en los ríos, Señor, levanta en los ríos su voz, levanta en los ríos su fragor, pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo, alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron, les dio consistencia perpetua, y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, en la crece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo, en el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre, en el día primero, vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de tu gloria, la mañana celebra tu resurrección, y se alegra con claridad de Pascua, se levanta la tierra como un joven discípulo en tu búsqueda, sabiendo que el sepulcro está vacío, en la clara mañana, tu sagrada luz se difunde, como una gracia nueva, que nosotros vivamos como hijos de luz, y no pequemos, contra la claridad de tu presencia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti,